Y si en la partitura de Carmen, pues hay música, no sé, hay habaneras, hay canciones gitanas, hay seguidillas, pero lo que no hay es algo tan español como un paso doble, un paso doble de la mano de La Trinca. Un día de San Eugenio, yendo hacia el pardo te conoció, y te puso de ministro del Ministerio de Información. Y así en los años sesenta, poquito a poco y por lo bajinis, tú llenaste toda España, tú llenaste toda España, de paradores y de bikinis. Igual dictabas, leyes de prensa y similares, que remojabas, tus calzonazos en palomares, casi todas las semanas, tú salías en el dolo. Y es que cuando uno sirve, es que sirve para todo. Manolo, Fraga y Ribarne, con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano. Manolo, Fraga y Ribarne, con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano. Y como puedes consentir, que los que antes reprimías, hoy te ocupen negociados y hasta subsecretarías. Manolo, ay Manolito, meteles caña, meteles caña, porque Manolo, tú eres España. Luego fuiste embajador, y es que lo tuyo es la diplomacia, y volviste con Bombín, recién converso a la democracia. Y hoy estás en el banquillo, de leal jefe de oposición, y te pegas con tu padre, y te pegas con tu padre, por defender la constitución. Manolo, como se arrugan, con esa labia que Dios te ha dado, todos los miembros, en el Congreso de Diputados. Manolín, no te contengas, Manolín, no te recortes, que hasta tiemblen a tu paso, los leones de las cortes. Manolo, Braga y Libarne, tú sí que eres el más grande, nadie tiene tu calibre. Manolo, Braga y Libarne, ¿quién te ha visto y quién te ve, defendiendo el mundo libre? Si hasta te echas a la calle, sin mesura y sin templanza, exigiendo libertad, sobre todo de enseñanza. Manolo, hay Manolín, en todo lo alto clava la puya, el de Manolo, la calle es tuya. Manolo, Braga y Libarne, Manolo, Braga y Libarne, Manolo, Braga y Libarne, Toda España se estremece, de Almería hasta Betanzos, Cuando rujes en las cortes, ¿a cuánto están los garbanzos? Manolo, hay Manolín, que te descaña clava la puya, porque Manolo, España es tuya. Manolo, Scorpio actú. Aplausos. Lili. Tú estabas hablando de tópicos. Sí, casi toda la noche. Pues los instrumentos que se consideran tópicos en España son la pandereta y las castañuelas. Y aquí te dejo la alegría y la gracia de las castañuelas. Y hablando de alegría y gracia, ¿a don Manuel le habrá sentado bien esto de la canción? Claro que sí, cuando la trinca sacó esta canción hasta los invitó a comer. ¿Ah, sí? Pues entonces, ¡ole por don Manuel! ¡Ole! ¡Ole!